Bueno, Eva, te vimos en televisión esta última temporada de Élite, que fichabas por la madre de una de las alumnas. Cuéntanos cómo fue estar en una serie de adolescentes. Bueno, pues la verdad es que fue muy divertida, porque mi personaje no es una madre al uso, no sé si lo habéis visto o no, pero es un poquito narcotraficante, es un poquito narcotraficante, entonces ha sido muy divertida, porque es una mujer como muy excesiva, muy apretada, no sé, ha sido súper divertido. Y también estará en la tercera, que creo que se estrena en marzo o por ahí, sí. Pero volviendo a hablar del personaje, es muy guay, supongo que para una actriz es muy jugoso, cuando parece que es una cosa y luego es otra, porque al principio ahí veis de somos millonarias porque nos ha tocado la lotería. Sí, bueno, igual estabas haciendo un poquito de spoiler para la gente que no ha visto la serie, pero... Yo he contado el principio, ¿tú has contado el final? Ya, ya lo sé, no, 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 hay, quedan muchas cosas por saber de Sandra, es muy, muy... La verdad es que ha sido muy interesante también, porque además he trabajado con un director en la serie con el que me apetecía muchísimo trabajar, que es Ramón Salazar, y que estoy deseando volver a trabajar con él, y sí que es verdad que es... es un producto para adolescentes, pero creo que tiene debajo un montón de cosas, entonces es muy interesante. Ya te digo, y también el disfrazarme de Sandra ha sido súper divertido. Pero es verdad que Sandra y Rebeca metían ahí en el lío a Samuel, uno de los protagonistas, y vosotras... Estás enganchado a Élite, ¿no? Hombre, la he visto también, me acuerdo, me acuerdo. Que te he hecho más cosas, ¿eh? Me ha gustado mucho a ti, Élite. Pero, pues los personajes al final se quedaban así un poquito diluidos. Me gusta que me digas que en la tercera temporada se van a seguir. En la tercera temporada tenemos más peso, sobre todo Rebeca, claro, porque los protagonistas son los adolescentes, que no se puede olvidar eso, pero sí que tenemos más peso los dos, porque además Rebeca, Claudia Salas está espectacular, ha hecho un trabajo increíble y, bueno, se lo merece muchísimo el estar ahí como una de las protagonistas. ¿Alguna pistilla de las tramas que están por venir? Es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, sabiendo a lo que me dedico, imaginaos qué me puede pasar. Te vas a meter en más líos. Bueno, hay líos, hay líos, hay líos de los que hay que salir... Bueno, es que no quiero contar más eso. ¿Y qué más proyectos hay en tele? Pues en tele... Voy a estrenar un par de series para Tres Media, una que se llama Al Banta, ya está rodado, y otra que es una adaptación de una serie inglesa que se llama Liar, por aquí se va a llamar Mentiras, con Javier Rey, y también es una película argentina, que se estrenará este año, y a lo próximo ya inmediato es un estreno de teatro en el Centro Dramático Nacional que estoy deseando, una obra de teatro que se llama Taxi Girl. ¿Va a ser el tiempo para todo? Pues, y todo esto ha sido a partir de septiembre, o sea, no he parado de trabajar, así que estoy súper contenta, súper agradecida. Pues nada, que vaya todo igual de bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.